Hija de la sindicalista Norma Méndez Canales y el periodista, publicista y comunicador, Luis Eduardo Cisneros Miranda. Claudia es también sobrina del poeta Antonio Cisneros y del intelectual Luis Jaime Cisneros. Terminó sus estudios en el Colegio Villa María en 1985 y se mudó a Estados Unidos, en donde empezó su carrera periodística. Luego de tres años fue jefe de mesa, News Assignment Editor, de Notricentro 51, WSCV, Channel 51, afiliado de la cadena Telemundo, en 1989. Dos años después, en 1991, es contratada como jefe de mesa de WSVN, Channel 7 News, de la cadena Fox, para el noticiero de mayor audiencia de la Florida. News Assignment 10, en el Perú comenzó trabajando en la unidad de investigación de Panamericana Televisión en el año 1994. Luego fue reportera de investigación en el dominical Panorama de la misma casa televisora, programa conducido entonces por el periodista Guido Lombardi. Posteriormente es contratada por América Televisión, donde trabajó en diversos programas de la televisora, desde 1995 hasta 1999. Fue narradora de noticias en el noticiero matutino Primera Edición. Luego reportera de Del Noticiario Nocturno Primera Plana. Y realizadora de informes especiales. También fue conductora y reportera del magazine periodístico Fin de Semana. Dejó a América Televisión en 1999. Ante rumores e indicios de posibles manejos turbios en la línea editorial de la televisora. En marzo del 2001 esos rumores se confirmaron con la difusión de un vídeo que mostraba a uno de los dueños del canal, José Francisco Cruzillat, recibiendo dinero del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y ex asesor del presidente, peruano Alberto Fujimori. Y, Vladimiro Montesinos, en 1999 es contratada por Panamericana Televisión para conducir el noticiero estelar Nocturno 24 horas, hasta el 2 de octubre del 2001, cuando se difunde un vídeo en el que Vladimiro Montesinos jefe del Servicio de Inteligencia de él, presidente Alberto Fujimori le entrega varios fajos de billetes al dueño del canal, Ernesto Schutzland Azuri, a cambio del manejo gubernamental de la línea editorial de la televisora. Renunció indefectiblemente el mismo día en que el vídeo se hizo público, sin dar marcha atrás. Desde el año 2000 colaboró con CNN Internacional reportando las consecuencias del derrumbe del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. También colaboró con diversas cadenas extranjeras. En el 2002 regresó a América Televisión bajo la nueva administración de la Junta de Acreadores que se hizo cargo de reflotar la televisora, post-administración Cruzillat. Entonces compartió la conducción del noticiero estelar, América Noticias, con el periodista Pablo Cateriano. De 2002 a 2004. Del año 2004 al año 2006 condujo en CPN Radio un programa político diario Hora 5 junto al periodista Mario Saldaña, así como un programa de variedades. Entre el 2007 y el 2008 fue editora general del portal de noticias por Internet, Sterra Network. Perú entre el 2009 y el 2011 condujo un espacio radial de noticias en Radio Capital, Grupo RPP. Entre el 2009 y el 2011 regresó a Frecuencia Latina para conducir el noticiero nocturno, y eventualmente el noticiario matutino a primera hora. En el 2011 dirigió y condujo el programa político de televisión por Internet en voz alta. Eva, desde el 2008 a la fecha escribe una columna de opinión en el diario de circulación nacional La República. También en el 2008, funda el primer portal web de divulgación científica y humanística del Perú. Sofimania, p. Ganador del 20 Blocks Perú, ha sido conductora de Sofitv programa de televisión por Internet de divulgación de ciencia y humanidades, que se emite desde el portal web La Mula. Ha conducido el espacio radial Escuela Abierta sobre la Educación Pública y Privada en el Perú, a través de radio exitosa a nivel nacional.